La producción orgánica en el mundo. La demanda de alimentos libres de químicos está en constante crecimiento en todo el planeta. Pero, ¿cómo prepararse para abastecer a este gran mercado? Brasil se destaca como uno de los actores más importantes de América Latina, tanto en la producción como en el consumo de alimentos orgánicos. Desde 2003, el país vecino cuenta con una legislación que garantiza la certificación de estos productos, facilitando su acceso a mercados exigentes. Esta normativa permite certificar una amplia gama de productos, desde los primarios de origen vegetal y animal, hasta hongos, productos de extracción sostenible y alimentos procesados. En los últimos años, la producción orgánica en Brasil ha crecido un impresionante 30%. El suroeste del país ha liderado el aumento en el número de productos orgánicos, mientras que la producción certificada ha tenido un notable crecimiento en la región noreste. En cuanto al consumo, Brasil no se queda atrás. El país ha registrado un incremento de aproximadamente 35% en la demanda de productos orgánicos en un año, movilizando un mercado que se aproxima a los mil millones de dólares. Con la mirada firme en el potencial de este sector, grandes jugadores globales como Unilever, PepsiCo, Nestlé, están invirtiendo en el desarrollo de productos orgánicos para el mercado brasileño, exigiendo materias primas que cumplan con los rigurosos estándares de certificación nacional. Un futuro prometedor se vislumbra para la producción orgánica en Brasil, donde el crecimiento y la sostenibilidad van de la mano.